Un viejo sabio dijo, no abuses de la paciencia de las personas buenas. Son personas que pueden perdonarte cientos de veces, pero también son aquellas que cuando deciden irse no vuelven nunca hacia atrás. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente resuena en muchos corazones, las personas buenas, esas que están ahí, que perdonan, que aguantan, pero que cuando deciden irse, no regresan. Lo que te espera en este video es una comprensión profunda de por qué es tan importante no abusar de la paciencia y la bondad de quienes nos rodean. Aprenderás no solo a identificar cuando una relación ha llegado a su límite, sino también cómo tomar las mejores decisiones para proteger tu bienestar emocional y el de los demás. Vamos a explorar cómo las personas buenas, aquellas que son capaces de perdonar cientos de veces, también son las que cuando deciden irse, no miran atrás. ¿Por qué es esto así? ¿Qué sucede en sus corazones y mentes para que, después de tanto aguante, tomen esa decisión irrevocable? Es lo que vamos a descubrir juntos. Pero, atento, porque esto que te voy a decir lo cambia todo. Si no prestas atención a los pequeños signos de advertencia en tus relaciones, podrías perder a una persona que realmente te importa y cuando eso suceda, no habrá marcha atrás. Este video no se trata solo de entender a los demás, sino también de comprenderte a ti mismo. Vamos a ver cómo a veces, sin darnos cuenta, podemos ser los que cruzan los límites de alguien bueno. Pero no te preocupes, porque este video te mostrará cómo puedes evitar caer en ese patrón, cómo puedes reconocer los signos antes de que sea demasiado tarde y cómo actuar de manera consciente para sanar y fortalecer tus relaciones. Después de ver este video, te aseguro que tendrás una perspectiva completamente nueva sobre cómo interactuar con las personas buenas en tu vida. Ya no cometerás el error de abusar de su paciencia, y si lo has hecho, sabrás qué pasos tomar para reparar el daño, si es que aún es posible. Te prometo que al final de este video, te sentirás más empoderado para tomar decisiones saludables en tus relaciones, ya sea con amigos, pareja o familiares. Algo clave que aprenderás hoy es que las personas buenas no se van por capricho, sino porque, en algún momento, su bienestar emocional está en juego. Rolando Goicochea, uno de los expertos que citaremos a lo largo del video, lo explica de manera muy clara, El amor propio no se trata de esperar que alguien te valore, sino de saber cuándo alejarte de lo que te hace daño. Este mensaje es esencial para todos aquellos que han sentido que alguien se ha aprovechado de su bondad. Si alguna vez has sentido que has dado demasiado y no has recibido nada a cambio, este video es para ti. Pero también es importante para aquellos que, sin darse cuenta, han estado en el otro lado de la ecuación, tomando más de lo que debían. Si estás en esta situación, este video te ayudará a abrir los ojos y a comenzar el proceso de cambio que necesitas para no perder a esas personas que realmente te importan. Recuerda, las personas buenas pueden perdonar cientos de veces, pero cuando deciden irse, no miran atrás. Este es el mensaje central que exploraremos, y al final, estarás equipado con las herramientas necesarias para evitar llegar a ese punto de no retorno. Vamos a sumergirnos en las razones psicológicas detrás de este comportamiento, basándonos en las enseñanzas de varios expertos, desde Freud hasta Koryum, pero sobre todo, con las reflexiones y sabiduría de Rolando Goicochea, que nos ayudará a entender mejor cómo debemos manejar nuestras relaciones para no caer en patrones destructivos. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que aprenderás hoy podría cambiar la forma en que ves tus relaciones para siempre. Así que, prepárate, porque vamos a descubrir por qué no puedes seguir esperando que las cosas cambien por sí solas y qué hacer para mejorar tus relaciones desde hoy. Para entender por qué las personas buenas tienden a perdonar tantas veces antes de finalmente decidir marcharse, necesitamos explorar algunas de las teorías psicológicas más fundamentales. Sigmund Freud, pionero en el estudio de la mente humana, nos habla del conflicto entre el ello y el superyo. El ello representa nuestros deseos más primitivos, mientras que el superyo es nuestra conciencia moral. En las personas buenas, el superyo tiende a ser muy dominante, lo que las impulsa a actuar desde la moralidad y el deseo de hacerlo correcto, incluso cuando eso significa poner las necesidades de los demás por encima de las suyas. Sin embargo, cuando estas personas se ven empujadas más allá de sus límites, el conflicto entre el ello y el superyo puede volverse insostenible. En ese momento, la persona buena se enfrenta a una encrucijada, seguir perdonando y aguantando o retirarse para proteger su bienestar emocional. Freud creía que este tipo de decisiones estaban profundamente arraigadas en nuestra psique y que a veces, incluso las personas más bondadosas debían recurrir al ello para preservar su salud mental. Por otro lado, Karyon introduce el concepto de la sombra, esa parte oscura y reprimida de nuestra personalidad. Las personas buenas, a menudo, intentan ignorar su sombra, creyendo que deben ser siempre comprensivas y perdonadoras. Sin embargo, la sombra puede manifestarse cuando se ha abusado repetidamente de su paciencia. Jung afirmaba que cuando las personas integran su sombra, es decir, cuando aceptan que también tienen límites y necesidades, pueden actuar de manera más equilibrada. En el caso de las personas buenas, cuando deciden marcharse, están reconociendo su derecho a poner límites, a decir basta. Rolando Goicochea, un experto en el campo del amor propio y la sanación emocional, refuerza esta idea al afirmar, el amor propio no se trata de esperar que los demás cambien, sino de saber cuándo retirarte para proteger tu paz interna. Esta cita resuena profundamente con aquellas personas que han perdonado una y otra vez, solo para darse cuenta de que su bondad estaba siendo malinterpretada como debilidad. En la psicología humanista, Carl Rogers habló sobre la importancia de la aceptación incondicional. Rollers creía que las personas buenas tienden a ofrecer este tipo de aceptación, siempre esperando que los demás también respondan con amor y respeto. Sin embargo, Rogers también señalaba que la autoaceptación es igualmente importante. Las personas buenas, al final, deben aprender a aceptarse a sí mismas, incluyendo sus límites y necesidades. Cuando no lo hacen, corren el riesgo de agotarse emocionalmente y es entonces cuando toman la difícil decisión de alejarse. Albert Bandura, en su teoría del aprendizaje social, nos dice que las personas aprenden comportamientos observando a los demás. Las personas buenas, al haber crecido en entornos donde se valoraba el perdón y la comprensión, tienden a replicar estos comportamientos en sus propias relaciones. Sin embargo, también pueden aprender, a través de la observación, que hay momentos en los que deben priorizar su bienestar. Bandura llamaba a esto autoeficacia, la creencia en la capacidad de uno para tomar el control de su vida. Goicochea también aporta una perspectiva valiosa al decir, no confundas el perdón con la obligación de seguir soportando lo que te hace daño. El verdadero perdón comienza cuando aprendes a soltar lo que no te beneficia. Este enfoque nos recuerda que el perdón no debe ser una carga, sino una liberación. Las personas buenas deben aprender que pueden perdonar y, al mismo tiempo, retirarse de situaciones que las perjudican. Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia, nos habla del sentido en la vida. Frankl creía que las personas siempre buscan un propósito, incluso en el sufrimiento. Las personas buenas, a menudo, encuentran sentido en sus relaciones, lo que las impulsa a perdonar repetidamente. Sin embargo, cuando ese sentido desaparece, cuando ya no ven una razón para seguir aguantando, es cuando deciden marcharse. Frankl decía, la vida nunca deja de tener sentido, incluso en el sufrimiento, pero también creía que había momentos en los que era necesario alejarse del sufrimiento innecesario. Martín Seligman, uno de los pioneros de la psicología positiva, introdujo el concepto de florecimiento. Las personas buenas quieren florecer, quieren crecer y desarrollarse emocionalmente. Pero cuando una relación no les permite hacerlo, cuando se sienten estancadas o atrapadas, saben que es momento de irse. Según Seligman, el florecimiento solo puede ocurrir en entornos donde uno se siente valorado y apoyado. Rolando Goicochea lo expresa de manera clara, no puedes florecer en un terreno tóxico. Por mucho que te esfuerces, si el entorno te ahoga, es hora de buscar un lugar donde puedas respirar y crecer. Esta metáfora resuena profundamente con aquellas personas que, a pesar de su bondad, han llegado a un punto en el que saben que deben marcharse para salvarse a sí mismas. Abraham Maslow, conocido por su famosa pirámide de necesidades, también nos ofrece una perspectiva interesante. Maslow creía que las personas buscan la autorrealización, el nivel más alto de su pirámide. Las personas buenas tienden a estar más orientadas hacia este nivel, siempre buscando crecer, aprender y mejorar. Sin embargo, cuando una relación las impide avanzar hacia la autorrealización, sienten que están sacrificando su propio crecimiento. Alfred Adler, otro psicólogo influyente, hablaba sobre las dinámicas de poder en las relaciones. Las personas buenas, a menudo, son vistas como débiles por aquellos que intentan aprovecharse de ellas. Sin embargo, Adler creía que la verdadera fortaleza radica en saber cuándo retirarse. Decía, la verdadera fortaleza es saber cuándo decir basta. Las personas buenas, al final, toman esa decisión no porque sean débiles, sino porque son lo suficientemente fuertes para protegerse. Finalmente, Daniel Kahneman, ganador del Premio Nobel de Economía y Psicólogo, nos habla de cómo tomamos decisiones bajo incertidumbre. Las personas buenas pueden dudar antes de marcharse, preguntándose si están haciendo lo correcto. Pero una vez que toman la decisión de irse, lo hacen con la convicción de que han tomado la mejor decisión para su bienestar. Goicochea lo resume perfectamente, no te sientas culpable por protegerte. La bondad no significa soportar lo insoportable. Esta frase nos recuerda que las personas buenas también tienen derecho a poner límites y que hacerlo no las hace menos buenas. En esta tercera parte, vamos a profundizar en cómo el desgaste emocional afecta a las personas buenas y cómo llega el momento en que incluso ellas deben tomar la decisión de alejarse. Desde la perspectiva psicológica, este proceso puede ser extremadamente doloroso, pero es también un paso necesario para proteger su integridad emocional. La psicología nos enseña que el agotamiento emocional ocurre cuando una persona ha dado tanto de sí misma que ya no le queda energía para seguir adelante en una relación o situación. Hans Sely, pionero en la investigación del estrés, introdujo el concepto de síndrome de adaptación general que describe cómo el cuerpo responde al estrés prolongado. En las personas buenas, que tienden a soportar mucho antes de tomar la decisión de marcharse, este síndrome puede manifestarse de maneras físicas y emocionales. Pueden experimentar fatiga crónica, ansiedad y una sensación general de estar quemados. Es en este punto cuando saben que necesitan alejarse para poder recuperarse. Las teorías modernas del apego también nos ofrecen una ventana para entender por qué las personas buenas tienen dificultades para irse. Mary Ainsport y John Bowlby, fundadores de la teoría del apego, explican que aquellas personas que tienen un estilo de apego seguro tienden a confiar en que las relaciones pueden mejorar con el tiempo. Por eso, las personas buenas, que suelen tener este tipo de apego, tienden a perdonar y aguantar mucho más tiempo de lo que deberían. Sin embargo, cuando se dan cuenta de que la relación no va a cambiar, pueden experimentar una ruptura de confianza que finalmente las lleva a irse. Rolando Goicochea, en sus reflexiones sobre el amor propio, dice algo muy valioso en este contexto, amar a los demás no significa sacrificar tu propio bienestar. El verdadero amor comienza por ti mismo, y si alguien te hace dudar de tu valor, es momento de reconsiderar esa relación. Esta frase es un recordatorio poderoso de que incluso las personas más bondadosas deben aprender a priorizarse a sí mismas cuando la situación no amerita. Daniel Goleman, conocido por su trabajo sobre la inteligencia emocional, nos recuerda que una de las claves para gestionar nuestras emociones es aprender a reconocer cuando una relación o situación está afectando negativamente nuestra autoestima y bienestar. Las personas buenas, al ser emocionalmente inteligentes, suelen intentar manejar los conflictos con calma y comprensión. Sin embargo, Goleman señala que la inteligencia emocional también implica saber cuándo decir no y cuándo establecer límites claros. El concepto de burnout, o agotamiento emocional, también es clave para entender por qué las personas buenas eventualmente deciden marcharse. Herbert Freudenberger, el psicólogo que acuñó el término, describió el burnout como un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por el estrés crónico. En el caso de las personas buenas, el burnout puede surgir después de años de dar y dar sin recibir el apoyo necesario en sus relaciones. En este punto, su capacidad para seguir perdonando y comprendiendo se ve gravemente comprometida. Goicochea lo expresa de manera contundente, tu energía es valiosa, no la desperdicies en relaciones que no te nutren ni te hacen crecer. El amor propio significa saber cuándo parar. Esta frase es crucial para aquellas personas que tienden a poner las necesidades de los demás por encima de las suyas, ya que les recuerda que también tienen derecho a recibir amor y apoyo. La psicología conductual, representada por B.F. Skinner, nos enseña que el comportamiento humano está moldeado por las recompensas y los castigos que recibimos en nuestro entorno. Las personas buenas tienden a seguir perdonando porque, en el fondo, esperan una recompensa emocional, que la relación mejore o que la otra persona cambie. Sin embargo, cuando esas recompensas no llegan, eventualmente se dan cuenta de que han estado atrapadas en un ciclo destructivo. En este momento, deciden cambiar su comportamiento y alejarse para buscar un entorno más saludable. Rolando Boicochea aborda esta idea diciendo, no te quedes en una relación esperando que las cosas mejoren mágicamente. Si no ves cambios después de darlo todo, es hora de buscar un nuevo camino. Esta es una llamada de atención para quienes sienten que están atrapados en una relación que ya no les sirve. La disonancia cognitiva, un concepto propuesto por Leanne Fastener, también juega un papel en las decisiones de las personas buenas de quedarse o irse. La disonancia cognitiva ocurre cuando hay una contradicción entre lo que una persona cree y lo que realmente está experimentando. En el caso de las personas buenas, pueden creer que están en una relación basada en el amor y el respeto, pero sus experiencias diarias pueden contradecir esa creencia. Este conflicto interno puede generar una gran incomodidad que eventualmente las lleva a tomar la decisión de marcharse. Otro psicólogo relevante en este contexto es Abraham Mussel, quien nos habló de la importancia de cubrir nuestras necesidades más básicas antes de aspirar a la autorrealización. Las personas buenas, a menudo, sacrifican sus necesidades básicas, como el respeto y la seguridad emocional, por el bien de la relación. Sin embargo, cuando se dan cuenta de que estas necesidades no están siendo satisfechas, sienten que están frenando su propio crecimiento. Es en este punto cuando toman la decisión de irse. Goicochea lo explica de una manera muy clara, no puedes alcanzar tu máximo potencial en una relación que te limita. Deja ir lo que no te permite crecer y encuentra tu propio camino hacia la autorrealización. Esta cita es una llamada a todas las personas que, por su naturaleza bondadosa, han dejado de lado sus sueños y metas por el bien de los demás. Otro concepto importante es el del ciclo de abuso, descrito por psicólogos como Lenore Walker. En este ciclo, las personas buenas pueden sentirse atrapadas porque, después de una fase de tensión o conflicto, viene una fase de reconciliación donde la otra persona promete cambiar. Sin embargo, con el tiempo, la tensión vuelve a surgir y el ciclo se repite. Las personas buenas, a menudo, permanecen en este ciclo porque creen en las promesas de cambio, pero eventualmente se dan cuenta de que las cosas nunca mejorarán. Goicochea aporta una perspectiva valiosa al decir, las promesas vacías no construyen una relación. Si alguien te promete cambiar y no lo hace, es hora de dejar de esperar. Este consejo es crucial para quienes han sido manipulados por falsas promesas y han llegado a un punto en el que saben que deben marcharse. Finalmente, las teorías sobre la resiliencia, propuestas por psicólogos como George Banano, nos recuerdan que las personas buenas, aunque se vean afectadas por el dolor de tener que marcharse, tienen una increíble capacidad para recuperarse y salir adelante. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y crecer después de situaciones difíciles y las personas buenas, al priorizar su bienestar, son capaces de encontrar nuevas formas de florecer. En resumen, las personas buenas, aunque parezcan inquebrantables, también tienen límites. Cuando esos límites se cruzan una y otra vez, su paciencia se agota y saben que es momento de marcharse. Pero lo hacen desde un lugar de amor propio y fortaleza interna, sabiendo que merecen algo mejor. Había una vez una joven llamada Valeria, quien siempre había sido conocida por su bondad y paciencia infinita. Desde pequeña, sus amigos y familiares la describían como alguien que tenía un corazón enorme, capaz de perdonar cualquier ofensa y dar segundas, terceras e incluso cuartas oportunidades. Para Valeria, lo más importante era mantener a las personas felices y evitar el conflicto a toda costa. No obstante, esa misma bondad fue lo que la llevó a enfrentarse a una de las decisiones más difíciles de su vida. Valeria había estado en una relación con Martín durante casi cuatro años. Al principio, todo era maravilloso. Martín la hacía reír, se preocupaba por ella y parecía valorar cada gesto de cariño que ella le ofrecía. Pero, con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Martín comenzó a volverse distante, poco atento y, en muchas ocasiones, cruel con sus palabras. Valeria, fiel a su naturaleza comprensiva, pensaba que todo era temporal y que, con el tiempo, Martín volvería a ser el mismo de antes. Pasaron los meses y Valeria comenzó a notar un patrón en el comportamiento de Martín. Había momentos en los que él la trataba con indiferencia, la ignoraba o incluso la culpaba de cosas que no eran su responsabilidad. Luego, cuando Valeria se acercaba para hablar de sus sentimientos, Martín le pedía disculpas y le prometía que cambiaría. La joven, siempre creyendo en lo mejor de las personas, aceptaba esas disculpas y seguía adelante. Sin embargo, con el tiempo, las promesas de Martín quedaron en palabras vacías. Una noche, después de una discusión en la que Martín la culpó de algo insignificante, Valeria se fue a dormir sintiéndose agotada emocionalmente. En su corazón, sabía que algo no estaba bien, pero aún así trataba de justificarse diciéndose que todo era parte del estrés que ambos estaban viviendo. Se despertó esa misma noche con una sensación de opresión en el pecho. No podía dormir, no podía descansar. Se dio cuenta de que algo tenía que cambiar. A la mañana siguiente, Valeria se encontró con una amiga de la infancia, Carla, quien la había invitado a tomar café. Durante su conversación, Carla notó que algo no estaba bien con Valeria. Te noto distinta, amiga. Hace tiempo que no veo esa luz en tus ojos. Fue entonces cuando Valeria, después de años de callar, se abrió completamente. Le contó todo a Carla, cada detalle de cómo se sentía atrapada en una relación donde ya no se sentía valorada. Carla la escuchó con atención y luego le dijo algo que resonaría en su mente durante los días siguientes. Valeria, tú eres una persona increíble, pero no puedes seguir dándolo todo sin recibir nada a cambio. Mereces a alguien que te ame de la misma manera en que tú amas, no a alguien que te agote emocionalmente. Esas palabras hicieron eco en el corazón de Valeria. Por primera vez, se dio cuenta de que, aunque amaba profundamente a Martín, él no la estaba tratando con el mismo respeto y amor que ella le ofrecía. Esa noche, Valeria se sentó frente al espejo, observándose a sí misma. Recordó las palabras de Rolando Goicochea, que había leído en uno de sus libros sobre el amor propio, Amar no significa soportar lo insoportable. Amar es respetarte a ti mismo lo suficiente como para dejar ir aquello que te hace daño. Valeria se dio cuenta de que, durante mucho tiempo, había puesto las necesidades de Martín por encima de las suyas, olvidándose de lo que realmente merecía. Con el corazón pesado, pero con una nueva claridad, Valeria decidió hablar con Martín. Martín, te he amado con todo mi corazón, pero ya no puedo seguir en una relación donde siento que doy más de lo que recibo. He llegado a un punto en el que necesito priorizar mi bienestar, mi paz mental, y no puedo seguir en esta dinámica. Martín se quedó en silencio, sorprendido por la firmeza de Valeria. Intentó disculparse de nuevo, pero esta vez, ella no estaba dispuesta a aceptar más promesas vacías. Valeria decidió poner fin a la relación. Fue una decisión difícil, pero también liberadora. Al hacerlo, sintió que estaba recuperando una parte de sí misma que había perdido en el proceso de intentar salvar algo que ya no tenía arreglo. Se dio cuenta de que, al decir basta, estaba eligiendo su felicidad y su bienestar por encima de la comodidad de seguir en una relación tóxica. Los días siguientes fueron duros. Valeria lloró, se sintió sola y dudó de su decisión en varias ocasiones. Sin embargo, cada vez que esas dudas surgían, recordaba las palabras de Goicochea, la verdadera paz viene cuando dejas ir aquello que ya no te sirve. No te aferres al dolor por miedo a la soledad. Con el tiempo, esas palabras se convirtieron en su mantra diario. Un mes después, Valeria empezó a notar cambios significativos en su vida. Comenzó a dedicarse tiempo a sí misma, retomó hobbies que había abandonado, y pasó más tiempo con amigos que siempre habían estado ahí para ella. Empezó a leer más sobre el amor propio y se inscribió en el curso de 30 días de Rolando Goicochea, un reto que la ayudó a fortalecer su autoestima y a reconectar con su valor personal. Durante este proceso, Valeria se dio cuenta de algo importante. No estaba perdiendo a Martín, se estaba encontrando a sí misma. Finalmente entendió que, aunque había amado intensamente, era tiempo de amarse a sí misma más. No había marcha atrás y no la necesitaba. Ella era su propia prioridad. En una conversación con Carla, le confesó, Nunca me imaginé que tomar la decisión de marcharme sería tan liberador. Pensé que lo perdería todo, pero en realidad me he ganado a mí misma. Carla la abrazó con una sonrisa de orgullo, sabiendo que su amiga había dado el paso más importante de su vida. Valeria, después de todo, entendió que las personas buenas, como ella, también tienen un límite. Y cuando ese límite se cruza, no hay vuelta atrás. Había aprendido la lección más importante, el verdadero amor comienza por uno mismo, y la paz que trae consigo esa realización es incomparable. Al finalizar la historia de Valeria, hay muchos aspectos que nos ayudan a reflexionar sobre cómo manejó cada evento de su vida y cómo aplicó los consejos que tanto habíamos discutido a lo largo de este contenido. Es un buen momento para detenernos y hacer un análisis de las decisiones que tomó y cómo estas decisiones pueden aplicarse a la vida de cualquier persona que esté viendo este video. Valeria, desde el principio, es un ejemplo claro de alguien que tiene un corazón enorme y una capacidad de entrega increíble. Es una de esas personas que, como dijimos al inicio, siempre dan más de lo que reciben. Pero lo importante en su caso es cómo ese patrón de dar sin recibirla llevó a un punto de desgaste emocional. Ella, como muchos de nosotros, pensaba que su amor y paciencia serían suficientes para mantener a flote su relación, algo que muchos hemos llegado a creer. El primer punto clave es la negación que Valeria experimentó. Se convenció de que las cosas mejorarían y que lo que estaba pasando era temporal. Sin embargo, esta es una de las trampas más comunes en las relaciones tóxicas, el autoengaño. Freud ya hablaba de cómo las personas a menudo racionalizan el dolor para evitar enfrentarse a la verdad. Valeria hacía esto todo el tiempo, buscando razones externas que justificaran el comportamiento de Martín. Sin embargo, uno de los momentos más importantes fue cuando se permitió a sí misma abrirse con su amiga Carla. Aquí es donde vemos cómo la red de apoyo de Valeria jugó un papel fundamental en su proceso de sanación. Como Vector Franco mencionó en su teoría de la logoterapia, el sentido de comunidad y apoyo social es esencial para superar momentos difíciles. Carla fue ese apoyo para Valeria, ayudándola a ver una perspectiva que ella no podía ver por sí misma. Además, cuando Valeria finalmente se dio cuenta de que estaba dando más de lo que recibía, hizo una evaluación crítica de la relación. Este es otro aspecto que Carl Rogers destacaba en su teoría humanista, el autoconcepto y la autoevaluación. Valeria empezó a entender que su valor no debía ser determinado por cómo la trataba Martín, sino por cómo ella misma se veía. Esta revelación es clave para cualquier persona que esté atravesando una situación similar. El hecho de que Valeria decidiera hablar con Martín y poner fin a la relación fue un acto de valentía, pero también de amor propio. En este punto, es vital recordar una de las frases de Rolando Goicochea que más resonaron con Valeria, amar no es soportar lo insoportable. Esta frase encapsula la lección más importante que Valeria aprendió en su viaje. Ella entendió que su amor hacia Martín no debía ser la razón por la que permitía que la maltrataran emocionalmente. Durante el proceso de separación, Valeria enfrentó el miedo natural a la soledad, a lo desconocido. Este es otro tema que Sigmund Freud abordó en su teoría del desarrollo psíquico, la dependencia emocional que muchas personas tienen hacia otras. Valeria, como muchas personas, tenía miedo de estar sola, de no saber quién era sin Martín. Pero, como mencionamos, en este momento es donde las enseñanzas de Rolando Goicochea se volvieron esenciales para ella. La paz verdadera viene cuando dejas ir aquello que ya no te sirve. Una vez que Valeria decidió inscribirse en el curso de 30 días de amor propio, el cambio en ella fue evidente. Comenzó a priorizar sus propios intereses, a reconectar con sus pasiones y a darse cuenta de que su valor no dependía de la validación de otra persona. Este fue un proceso de transformación, como lo describió Carl Rogers en su enfoque centrado en la persona. Valeria dejó de ser alguien que vivía para complacer a los demás y empezó a vivir para sí misma. Un aspecto clave en el análisis de esta historia es como Valeria manejó la duda y la tristeza que inevitablemente aparecieron tras la ruptura. Como es natural, hubo momentos en los que se sintió tentada a volver a Martín, pero recordando los consejos de Rolando Goicochea y las enseñanzas de Viktor Frankl, comprendió que el sufrimiento no debía ser evitado, sino que debía ser enfrentado con el propósito de encontrar sentido. En retrospectiva, Valeria nos muestra que, aunque el proceso de separación fue difícil, fue absolutamente necesario para su crecimiento personal. Este es un tema que también mencionamos cuando hablamos de la importancia de cerrar ciclos para poder sanar y avanzar. Valeria, al cerrar el ciclo con Martín, no solo encontró paz, sino que también redescubrió quién era ella como persona, fuera de la sombra de una relación que la hacía sentir pequeña. Otra parte interesante de esta historia es como, después de todo, Valeria no guardó rencor hacia Martín. Esto es algo que Rolando Goicochea destaca en varios de sus escritos, el verdadero perdón no es para la otra persona, sino para liberarte a ti mismo. Valeria no cargó con el peso del resentimiento, sino que lo soltó, permitiéndose avanzar sin el peso emocional de una relación fallida. Finalmente, es importante señalar que Valeria, al reconectar consigo misma, comenzó a atraer a personas que verdaderamente valoraban su esencia. Esto es algo que muchas personas que pasan por rupturas temen, que nunca encontrarán a alguien mejor. Pero, como vimos con Valeria, cuando uno trabaja en su amor propio, la vida comienza a alinearse para atraer personas y oportunidades que reflejan ese crecimiento interno. En conclusión, Valeria es un claro ejemplo de cómo, al poner límites y valorarse a sí misma, no solo encontró paz, sino también un nuevo sentido de vida. Y tú, que estás viendo este video, debes saber que tú también puedes hacer lo mismo. La historia de Valeria es una inspiración para recordar que el verdadero amor comienza por uno mismo y que a veces dejar ir es la única manera de crecer. A lo largo de este video, hemos abordado un tema profundo y complejo, como las personas buenas, que son capaces de perdonar cientos de veces, llegan a un punto de no retorno cuando su bienestar emocional está en juego. Aprendimos que la bondad no es infinita y que las personas buenas, aunque sean pacientes y compasivas, también tienen límites. Cuando esos límites se cruzan repetidamente, la decisión de marcharse no solo es inevitable, sino también un acto de amor propio. Hemos explorado cómo diversas teorías psicológicas, desde Freud hasta Carl Jung y Viktor Frankl, nos ofrecen una perspectiva sobre por qué las personas buenas perdonan tanto y qué sucede cuando finalmente deciden marcharse. Las personas que priorizan las relaciones por encima de sí mismas, como lo vimos en la historia de Valeria, tienden a aguantar hasta el último momento, pero cuando la paz mental y el amor propio están en riesgo, el instinto de protección prevalece. Otro aspecto que aprendimos es que el proceso de alejarse de una relación tóxica o de cualquier situación que no nos beneficie puede ser profundamente doloroso. Sin embargo, como lo vimos con Valeria, ese proceso es esencial para el crecimiento personal. Al tomar esa difícil decisión, ella redescubrió su propio valor y finalmente entendió que amarse a uno mismo es el primer paso para atraer relaciones saludables y satisfactorias. También revisamos las enseñanzas de Rolando Goicochea, quien nos recuerda que el amor propio no es egoísmo, sino la clave para vivir una vida plena. Las personas buenas no deben sentir culpa por priorizarse y el verdadero perdón, como aprendimos, comienza cuando uno deja de aferrarse a lo que le causa dolor. Como vimos en la historia, Valeria llegó a este entendimiento y, al hacerlo, pudo sanar. Valeria nos enseñó que las personas buenas no siempre deben soportar lo insoportable. A través de su experiencia, aprendimos que poner fin a una relación puede ser el mayor acto de valentía y respeto hacia uno mismo. Y, aunque el miedo a la soledad puede ser abrumador, ese paso hacia lo desconocido es lo que nos permite encontrarnos a nosotros mismos de nuevo. Además, discutimos cómo la resiliencia emocional, como la que mostró Valeria, es un proceso que todos podemos cultivar. No se trata de no sentir dolor, sino de aprender a superarlo y seguir adelante. Al final, lo más importante que nos dejó esta historia es que cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar su vida al tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Si sientes que esta historia resuena contigo, si te has visto en la posición de dar y dar sin recibir lo que mereces, es momento de empezar a priorizarte. Aquí es donde entra la recomendación que tengo para ti, el reto de 30 días de amor propio de Rolando Goicochea. Este curso es una excelente manera de iniciar tu proceso de sanación y autodescubrimiento, tal como lo hizo Valeria. A lo largo de 30 días, aprenderás a valorarte, a establecer límites sanos y a redescubrir quién eres. El enlace para inscribirte lo encontrarás en la descripción de este video. Y ahora quiero hacerte unas preguntas directamente a ti. ¿Alguna vez te has sentido como Valeria, dando más de lo que recibes? ¿Has estado en una relación o situación en la que te sientes agotado emocionalmente? ¿Qué harías para priorizarte y empezar a sanar? Me encantaría leer tus respuestas en los comentarios y saber cómo estas enseñanzas te han ayudado en tu camino de amor propio. ¡Gracias!